Un 13 de mayo en Ocotal, mucha gente curiosa y otros devotos de la Virgen de Fátima llegaron para ver lo que pasaba con la imagen que albergaba esta casa a quien el niño Glenaraos entonces le pedía mucho en oración Hoy esta casa está convertida en una casa de oración y es muy visitada por fieles que creen en las apariciones de la Virgen María y en el gran amor que tiene por sus hijos Muy contenta porque estaba allí, en ese movimiento mariano, un 13 de mayo No, unas 4 horas, sí, muy contenta El día de hoy Sí, el día de hoy ¿Hace cuánto ocurrió esto? Ya hace bastantes años que apareció la Virgen allí y es un movimiento que es la Virgen de Fátima ¿Hoy verdadero día de la Virgen? Hoy directamente, un 13 de mayo Aparece hoy Sí, primera aparición de hoy en Fátima ¿Usted se dio cuenta? Sí, sí, yo ya tenía como unos 11 años ¿Vino? Sí, con unos 11 años cuando viví en San Juan y se comenzaron la noticia, sabían que había aparecido en Fátima ¿Y hay bastante gente que viene? Sí, bastante gente y por todas partes ¿Y qué le parece esto de la aparición en Ocotal de la Virgen? ¿Qué nos quiere dar a entender la Virgen? La Virgen nos quiere dar a entender que creamos en ella Miren, que esté en el cielo porque aquí nosotros lo que miramos, directamente lo que vemos, ¿verdad? Es como una conmemoración, como una foto que guarda uno que apareció en un tiempo que estuvo y la Virgen Santísima ¿Por qué aparecer aquí en la casa de don Amargo Arauz? Miren, yo leo una historia muy corta y muy cierta, ¿verdad? Usted sabe, una revelación no es una cosa que uno mira, sino que piensa y algo que mire también Ese muchacho que está estudiando era para padres, tenía nueve años, ¿verdad? Cuando él estaba enfermito y tenía una Virgencita pequeña, hervía de Fátima Entonces cuando vino, era de mañanita y cuando él venía del solar miró una Virgen bien grandísima Entonces una revelación de la Virgen ¿Ok? Ya, ya, eso es muy todo Y a sus nietos, a sus hijos, les seguirá usted contando Y que sigamos, que no desmayemos, que sigamos que vamos a recibir muchas bendiciones y que este es un día muy importante para él y para nosotros y para la Santísima Virgen María porque la aparición de Fátima fue para que el mundo cambie para que se acabe la guerra, para que haya conversión, para que haya paz para que cada uno de nosotros cambie de vida y para que se difunda más la devoción a la Santísima Virgen María El mensaje contextual del día de hoy 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima Bienvenida a Canal 25 Muchas gracias Bueno, el mensaje en sí Celebramos la primera aparición de Fátima Más de 95 años hoy Más de 95 años ¿Qué mandó la Virgen de Fátima en ese mensaje a los tres patrocitos? El rezo del Santo Rosario La confesión La conversión El quererse mutuamente unos con otros El recibir la Sagrada Eucaristía El vivir como verdaderos hermanos Orar unos por otros Y ayudar a otras personas a que amen a la Virgen Este mensaje sigue permanente Sigue permanente este mensaje Este mensaje es para antes, para hoy y para todos los tiempos No va a cambiar ¿Y la celebración donde don Amado hará? La celebración donde don Amado hará será todos los 13 de mayo Todos los 13 de octubre, los 18 de cada mes Porque un 18 de enero de 2002 Fue la primera aparición donde la Virgen habla a Glenn Y el primer mensaje que le da es que va a ser sacerdote Lo novedoso de hoy Lo novedoso de hoy es que sentimos paz, sentimos alegría, sentimos consuelo Nos sentimos felices por esta celebración Y es un día tan importante y tan especial Que es aquí, estamos desde las 2 de la tarde Y no nos queremos ir Y lo novedoso también de hoy es recibir un mensaje de Glenn De aliento Donde nos dice que el día que él triunfe Triunfará el corazón inmaculado de María Triunfará Dios Triunfaremos nosotros Porque somos una ofrenda que hemos regalado al Señor Con la oración para él como sacerdote y para todos los sacerdotes Y también lo más novedoso y lindo de hoy Es que él nos dijo que nadie se preocupe por los sufrimientos que tenga Sean falta de trabajo, sean falta de salud, sean problemas familiares Porque él está orando por todo el mundo en todas las Eucaristías Y que le digamos a las personas que oren Que saquen un poco de su tiempo para dedicárselo al Señor Porque nosotros no podemos solos, necesitamos de Dios Ok, muchas gracias Movimiento Mariano bien hermoso Hoy, por ejemplo Nota su nombre en primer lugar Para Noticias Hoy por Hoy ¿Cuánto tiempo tiene de estar visitando? Como 12 años 12 años 12 años, ¿usted? ¿Y qué piensa de esto? Maravilloso todo ¿Siente paz? Paz, alegría, alegría ¿Y a la gente qué le diría a usted? Bueno, que es sincero Siempre vamos a dar los presos 12 de mayo y siempre vamos a estar acompañando Y aquí yo me llevo un acompañamiento hermoso de la Virgen Les felicito la visita de ahorita y la del pasado Y cuantas veces venga, oye ¿Qué se lleva, don Amado, a la gente que viene a adorar a la Virgen? Ah, va con toda alegría y contenta a ella Con la fe en Dios y la Virgen ¿Y cómo viene con toda devoción y amor a la Virgen? Como anfitrión de la Virgen En todos los tiempos ¿Qué siente, don Amado Bravo? Pues yo siento alegría Por la humildad y por todas las cosas Y por el pedimento que hago por todos Nicaragua y por todo el país ¿El mensaje hacia la gente? El mensaje de la gente Que sigamos siempre el camino de Dios Soy Nuestra Madre Santísima Ok Esa es cultura a la gente Echarles bendiciones No cosas malas que les enseñen por medio del canal Ok Gracias Es lo que yo les pido a todos Gracias Ella es buena Ah, sí, falta Nos da su nombre y gracias por esta conversación A Brinda Hernández Paguaga Siempre viene Siempre soy Mariana Porque si el que quiere a María quiere a Jesús Y el que quiere a Jesús quiere a María Viva Nuestra Madre Santísima Viva Nicaragua Viva el Movimiento Mariano Somos Iglesia Por eso nos tenemos que temer Porque somos Iglesia Estamos unidos por Nuestra Santísima Madre de Dios Que ella es la que nosotros estamos aquí Y lo que le digo a las personas es que Por favor recemos el Santo Rosario En casa En todos los hogares Y que verdaderamente los saludamos siempre Y la honremos con el Santo Rosario Que hagamos mucho ayuno, penitencia Y que seamos fervorosos hacia ella Porque ella es el puente para llevarnos a Jesús Ella es esa madre amorosa, ¿verdad? Y nosotros la conocemos en nuestra Iglesia Católica Que es tan eminente que es, ¿verdad? Y también le doy muchas vivas al Santo Padre Vive el Santo Papa de Benedicto XVI Que viva Viva en todos los sacerdotes Que viva Viva el Movimiento Mariano Que viva María de Nicaragua Nicaragua de María Muchas gracias Muchas gracias Bueno, para cuando hagas Gracias a todos los sacerdotes Gracias a todos los sacerdotes